Un rato nada más, hubo un corte muy importante de energía eléctrica en el 25% de la ciudad de Tandil, es decir, el 25% de los usuarios no tuvieron energía eléctrica, algunos por algunos pocos minutos, otros por más tiempo. Vamos a hablar con el ingeniero Sab, gerente técnico de la usina, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Ingeniero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien. ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Qué fue lo que produjo el corte? Eh, hubo una falla que se originó por un árbol que se cayó arriba de la línea de media tensión. Bien. El trabajo de una retroexcavadora... ...desmonte del arroyo Langellú. Correcto. Y bueno, en uno de esos movimientos de pala y corte de árboles, se cayeron los árboles arriba de la línea nuestra. Bien. Esto... Tuvimos que hacer un... Bueno, hubo un corte actual en las protecciones y hubo un corte general, que afectó a muchos clientes. Correcto. ¿Esto fue a partir del trabajo que se realiza a la vera del arroyo Langellú? Exactamente. Ahí, por la zona de Nigro y Piedra Buena, más o menos. Correcto. Nosotros hablábamos de un 25% de la ciudad sin energía. ¿Esta cifra es correcta o fue mayor? No, no. Rondolo... Quizá en distintos momentos, pero habrá sido... Rondolo, todavía no terminamos de hacer todos los informes, pero entre 20 y 25 mil clientes se quedaban sin luz. Bien. La pregunta, de alguna manera, usted la respondió. ¿Todavía queda algún sector sin energía eléctrica? No, no. Ya está repuesto todo. Ya pudimos detectar el problema, pudimos rearmar la red como para alimentar a todos los clientes. Nos habrá llevado unos 20 minutos terminar con esto, media hora hasta que encontramos el problema y pudimos analizar cómo poder alimentar al resto de los clientes. Y ahora nos quedaron para hacer trabajos de mantenimiento, pero afortunadamente está todo normalizado. ¿Cable de baja, media o alta tensión? Un cable de media tensión, de 13.200 volts. ¿Cómo se sabe...? El operario estaba bastante asustado porque había visto unos chispazos y todo lo que le pasó cuando se le cayó el árbol. ¿Sin, digamos, ninguna consecuencia para él? No, no hubo problema porque estaba manejando una retro grande, así que no... Fue el árbol que tocó los cables y nada más. Correcto. Ingeniero, ¿se sabe de quién es la responsabilidad, a quién pertenecía el equipamiento? Bueno, en principio era un trabajo que estaban ejecutando para Vialidad Provincial. Perdón, para Vialidad, no, para Hidráulica de la Provincia. Hidráulica de la Provincia, que son los que realizan los trabajos de dragado en general y limpieza del arroyo Langueyú. Estaban haciendo algún trabajo de desmonte de todo el arroyo. Correcto. Ingeniero, le agradecemos mucho esta comunicación. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Sobre todo porque, bueno, en un momento de mucho trabajo, de maniobras eléctricas, le agradecemos el tiempo. El ingeniero Guillermo Sávez, gerente técnico de la usina... Ah, perdón, Guillermo, ¿estaba usted terminando la idea? No, no, que pedía disculpas al vecino que sufrió en el corte, pero bueno, son imponderables que pasan. Correcto, y lo entendemos. Muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba el ingeniero Guillermo Sávez, gerente técnico de la usina, explicando más de 20.000 usuarios sin energía eléctrica. Una máquina que estaba a la vera del arroyo Langueyú, calle Nigro, ahí muy cerquita del arroyo. Bueno, ha caído algún árbol arriba de un cable, se ha cortado un cable efectivamente, y esto ha dejado sin electricidad a una importante zona de Tandil, que ahora ya ha sido repuesto. Algunos estuvieron muy pocos minutos sin energía eléctrica, otros un rato más largo.